Lo mismo que el año pasado. Es una competición de globos, pero las competiciones de globos son muy tranquilas. Vamos siempre a la velocidad del viento, en la misma dirección del viento. Normalmente suele ser una actividad relajante, agradable, como decía Claudia. Y como decía Claudia y como decía en Clara, si siempre las nubes es verdad que somos el alma del proyecto, Segovia, el ayuntamiento de Segovia, principalmente son la columna vertebral del proyecto. Sin la ciudad, sin todo el patrimonio, sin el apoyo del ayuntamiento y la ayuda de toda la gente que trabaja aquí, sería imposible hacer este evento, que este año crece una vez, vamos creciendo poquito a poco. Este año seremos 20 globos en competición, más los habituales, que habitualmente estamos operando en Segovia. Este año esperamos que haya más de 30 globos volando sobre la ciudad, que va a ser algo único hasta la fe. Nosotros, además de celebrar el festival en Segovia, porque creemos que, como se ha mencionado anteriormente, es un entorno privilegiado, como ya se viene demostrando por la cantidad de turistas que vienen de todo el mundo y que eligen Segovia para volar en globo, creemos que la ciudad tenía que participar más. Tenía que haber algo más que simplemente los globos volando a determinadas horas. Y entonces hemos creado diferentes actividades a lo largo del fin de semana para que la gente no solo tenga los globos en el horario habitual de los vuelos, sino que, como decía Sid, tengamos el Globo Solidario, que es una iniciativa para que la gente se acerque a los globos fuera de la actividad habitual, que puedan entrar dentro, que se puedan fotografiar. Ahora los selfies son nuestro pan de cada día, bueno, pues van a tener un selfie único dentro del Globo Solidario y para cada persona que entre ahí tendrá que hacer un pequeño donativo que irá destinado a Cruz Roja. En próximos años probablemente buscaremos otras causas a las que hacer ese donativo, pero creo que el Globo Solidario se va a quedar ya instaurado como una parte más del festival, para que la gente se acerque a este mundo de los globos. También tenemos la exposición fotográfica, que desde primeros de julio y hasta finales de mes estará en la Casa Andrés Laguna, en el Centro Didáctico de la Judería. Es una exposición con todas las fotos, las mejores fotos que nos han ido cediendo, pasajeros, amigos y otras empresas, y con algunas de las fotos seleccionadas del concurso del año pasado, que este año estará también presente durante todo el evento.